Se disputó hoy 5 de abril la clásica belga femenina Ronde de Mauskron, un recorrido de 12,5 kilómetros pero que tenían que darle 10 vueltas a este recorrido y pues se disputó allí la ciclista Chiara con Sonny en un apretado final allí en los últimos metros se llevaría obviamente la victoria ganándole a Yelena Hendrik y a María Martins que estuvieron allí llegando en la segunda y tercera posición haciendo una muy buena presentación. Este ha sido el YouTube Shorts de Biciglipos llevándoles la información de la clásica belga femenina Ronde de Mauskron en este 2021.